Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. El conflicto diplomático entre México y Ecuador tendrá un tercer país que actúe como mediador para que el gobierno mexicano y los 18 miembros de la misión que residían en Quito y que retornaron a sus países tras la ruptura de relaciones entre ambos gobiernos puedan retirar a sus bienes de la legación diplomática. Ese país, según lo anunciado la canciller mexicana Alicia Barsena, será suiza. La secretaria de Relaciones Exteriores enfatizó en que el gobierno mexicano debe proporcionar que haya un diálogo diplomático no directo, sino a través de un tercer país, y reveló que lo más probable es que sea el gobierno de Suiza. México busca retirar sus bienes de la sede diplomática que fue asaltada y prefiere no establecer canales diplomáticos directos con Quito. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfiel dijo este martes a AP que México pidió un tercer país que ayude como canal de comunicación diplomático. Esta propuesta fue aceptada por Ecuador. Este país sería suiza, según las declaraciones previas de Barsena. Sommerfiel prefirió no identificar al país mediador, según AP. Por otro lado, la prensa alemana también salió a hablar. Escuchemos. ¿Qué ha hecho Ecuador? Es unerhört, un gobierno mexicano a provocar y a culpabilidad. Erinnernimos a que Jorge Glass, que el gobierno mexicano tiene unerhört, es unerhört. El presidente se va a seguir, para que su país se informe de su país. El gobierno mexicano debería suspender Ecuador. Yo le presento el contrato a Olaf Scholz. Laissele en esta cosa activar. También ha habido declaraciones del lado alemán que no son necesariamente muy apropiadas. El ministro Müller desgraciadamente dijo que esto no lo vamos a permitir. En el Ecuador no creo que ningún ministro de ningún país pueda permitirse nada, en primer lugar. En segundo lugar, hubo otras declaraciones o un titular muy desapropiado hace dos días en uno de los principales periódicos de Alemania, en donde decía el Ecuador debe ser castigado. Por favor. Este tipo de declaraciones, lejos de apoyar algún intento de mejorar y de mantener buenas relaciones como las hemos tenido hace casi 150 años, hacen todo lo contrario. La ruptura de las relaciones entre ambas naciones sucedió el 5 de abril, luego de que la policía ecuatoriana ingresara a la sede diplomática mexicana en Quito para capturar a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, sentenciado e investigado por corrupción. En una entrevista para Grupo Fórmula de México, la tarde del 27 de mayo, Barsena indicó que la administración de Novoa de Ecuador ha utilizado la ruptura de las relaciones entre ambos países para favorecer a sus objetivos electorales. Están utilizando este tema como una política electoral interna, lo están manejando muy a favor del presidente Novoa. El mandatario ecuatoriano busca elegirse para su periodo completo en febrero del 2025. Fue lo que refirió Barsena. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.